Hey pandilla, los saluda Miluso Rock, bienvenidos a este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Este sábado el Tri de México celebró 52 años de carrera con un concierto vía streaming en el que tuvo varios invitados, entre ellos el reguetonero juvenil pop Mario Bautista, algo que generó desde luego ciertas controversias. Por ello aquí mamá, prende la grabadora, que vamos a ver qué jodidos le pasa al maestro Alex Lora y que viva el rock and roll. Hola, hola nuevamente por acá Miluso Rock, gracias por suscribirte a este canal, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, todas ellas como Miluso Rock y bueno, vamos a darle que esto es Mole de Olla. Hace un rato sacamos en nuestras redes una pregunta con cierta jiribilla en relación al concierto virtual que dio este sábado el Tri de Alex Lora. Preguntamos que qué les pareció que haya tenido como invitado especial al reguetonero Mario Bautista, si les parecía ok, genial o un intento desesperado del maestro Alejandro Lora por mantenerse vigente. Si me acompañas en este video te daré mis apuntes y comentarios ultra archipersonales. De entrada me llamó mucho la atención que este tipo de cuestiones, la mezcolanza de géneros, sigue generando mucha polémica y las opiniones se siguen dividiendo fuertísimo. Para empezar hay que decir que no es la primera vez que Alex Lora tiene invitados especiales pues que no tiene nada que ver con su propuesta rock and rollera. Simplemente recuerdo hace un par de años su concierto del 50 aniversario en el Palacio de los Deportes. No sé si tuvieron oportunidad de estar esa noche. Recordarán que pues también hubo invitados pop, influencers, bueno hasta una marca de motos, creo que hasta luchadores hubo. Esto me hace pensar que este tipo de invitados medio raros corresponde más bien a un intercambio comercial, mercadotecnia pura. Tú me prestas a tus seguidores, un mercado al que muy posiblemente no he llegado con mi rock and roll, yo te presto a los míos que quizá por primera vez en su vida escucharán el nombre Mario Bautista. Este intercambio musical genera molestias para muchos seguidores del tri porque se les hace una traición de principios, una traición a la bandera rock and rollera que siempre ha agitado Alex Lora. Sin embargo leyendo algunos de sus comentarios también nos damos cuenta que hay quien defiende esta postura de Alex Lora. ¿Cuáles son los motivos? Uno, que a su edad el señor ya puede hacer lo que quiera. Le hace que ya dejó un legado lo suficientemente gordo como para hacer lo que se le venga en su regalada gana. Dos, que es un fenómeno global, es un fenómeno mundial en donde este tipo de colaboraciones las han hecho desde Metallica y Ozzy Osbourne hasta la Rosalía y Maluma. Vamos, la división de opiniones está ahí, aunque las mentadas de jefa sí le dieron la vuelta a las opiniones a favor. Sabemos que las mentadas de madre en redes sociales son caricias y en los conciertos del tri no se diga. Hay un comentario que me parece muy equilibrado, lo hizo Charlie Azul, que a todas luces se ve que es un fan from hell del tri. Se los voy a leer. A Lora le vale madre todo. Ha hecho cosas increíbles y se le respeta, pero también tiene que respetar a la banda, a sus fans. Es increíble que haga esto. Es una ofensa a los que realmente sentimos su música. Verde. Les digo que para algunos es una traición a la patria rockera nacional. Muchos ofenden a Alex Lora por su edad, pero aquí sí no se la jalen. O sea, diría el proverbio chino, como te ves me vi, como me ves te verás. Otros tantos señalan a Chela Lora como la culpable de este debacle. Yo no sé desde cuándo la señora Chela Lora lleve los tejes y manejes del tri, pero algo puede ser de cierto. Cuando metes a tu mujer a la banda, hay peligro. Peligro, peligro, focos rojos. Si no, pregúntenle a mis bicles. A propósito, ¿qué tocó el tri este sábado y qué otros invitados tuvo? Bueno, se aventó 31 canciones. De invitados tuvo a Secan. Me parece que es un rapero en el tema. Parece fácil. Es decir, invitó a la diosa de la cumbia, Margarita, en la canción Cuando tú no estás. Invitó, bueno, a Mario Bautista. ¿Qué cantó Mario Bautista? A de O. Una versión no muy afortunada. Invitó incluso a un caifán. ¿Se acuerdan que en algún momento se hizo muy viral una polémica de Alex Lora y el tri contra caifanes de Saúl Hernández? Bueno, aquí invitó a Sabo Romo en la canción Oye Cantinero. Ahí queda un concierto más del tri. Sí, yo en lo personal sí me quedé con las ganas de haber escuchado alguna vez en mi vida al Three Souls in my mind. Ojalá algún día se hubieran reunido con el Alex. Pero bueno, mis niños, mercadotecnia pura en el rock and roll. Si ha pasado en el primer mundo, ¿por qué no pasaría aquí en México de las tunas? Por el momento déjanos tus comentarios, sugerencias, mentadas de jefa. Suscríbete a este canal y síguenos en nuestras redes sociales. Todas ellas como Milusos Rock. ¡Hey! Un saludo. Solo la semana. San tiempo. Gracias por ver el video.